Muy buenos días a los que se van conectando. Vamos a dar inicio en unos breves momentos, vamos a dar oportunidad para que más personas se unan al en vivo. Gracias. 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 Muy buenos días a todos los que se van conectando, daremos inicio en breves momentos. Gracias. 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 Muy buenos días a los que nos acompañan en esta transmisión de Facebook Live. Les damos la más cordial bienvenida al segmento Ciencia de los Océanos, de los conversatorios virtuales en conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente y el Día Mundial de los Océanos, titulados Innovación para Ecosystemos Sostenibles, los cuales se encuentran organizados por la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación, Capítulo El Salvador, Colegio Salvadoreño de Biólogos, el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Davidia y apoyados por el Museo de Historia Natural del Salvador, del Ministerio de Cultura, Fondo de Inversión Ambiental de El Salvador, Asociación de Estudiantes de Biología, Instituto para el Crecimiento Sostenible de la Empresa y la Asociación Paso Pacífico. Mi nombre es Johanna Segovia. Soy investigadora asociada en el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco David. Y como ustedes han visto, los estoy acompañando como moderadora de este espacio. La Iniciativa de Ciencia de los Océanos se crea en marco de la conmemoración del Día Mundial de los Océanos, el 8 de junio, fecha que fue designada en el 2008 por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el objetivo de concientizar a la opinión pública sobre las consecuencias que la actividad humana tiene sobre los océanos y poner en marcha un movimiento mundial ciudadano a favor de ellos. Debemos trabajar en reducir los principales problemas que amenazan los océanos, como la sobrepesca, la contaminación marina, la acidificación y promover áreas marinas protegidas y velar por el funcionamiento de su ecosistema y de la biodiversidad en ellas. Porque en el océano se encuentra nuestro futuro. Hoy nos acompaña la Master Tatiana Villalobos. Tengo el placer de trabajar con ella en la Red de Restauración Coralina del Pacífico Tropical Oriental. Tatiana es cofundadora e investigadora de Racing Coral Costa Rica, organización que trabaja en restauración de recifes coralinos en ese país. Estudió su bachillerato y la maestría en gestión integral de áreas costeras tropicales de la Universidad de Costa Rica. Una de sus mayores aspiraciones es motivar a las personas para que volteen la vista al mar y descubran la fascinante vida que alberga en él. Hoy nos hablará sobre restauración coralina y cambio climático. Buenos días, Tatiana. ¿Cómo te encuentras? Buenos días, Johanna. De verdad, muy bien y muy contenta por este espacio. Muchísimas gracias por la oportunidad y saludos a todos los que nos están acompañando hoy también. Muchas gracias, Tatiana. Cuéntanos, ¿qué te llevó a trabajar en Restauración Coralina? Bueno, lo primero, los corales, ¿verdad? Cuando tuve la oportunidad, todo empezó con el buceo. Realmente porque lo que antes tenía era solamente lo que uno podía ver en televisión, pero después de que logré bucear y realmente como estar ahí, estar entre los corales fue como... ¡Wow! Esto es demasiado. O sea, es demasiado que... Es que es impresionante, es demasiado bonito, no sé. Y además de eso, porque tuve la oportunidad de bucear en un sitio degradado, entonces el tener como ese desequilibrio, ¿verdad? Fue como, o sea, hay que hacer algo, esto lo amo y yo creo que no hay motivación más grande que hacer algo por lo que uno ama. Correcto. Es tan importante que la gente tenga esos clics, ¿verdad? Para sensibilizarse ante los ecosistemas y es una gran responsabilidad llevar y hacer sentir esto a la mayoría de la población. Bueno, nada más quiero decirles al público que ustedes pueden colocar sus saludos y preguntas en la sección de comentarios del Facebook Live, que con gusto se los vamos a trasladar a Tatiana al finalizar su exposición. Les pedimos que las preguntas se refieran al tema y además que sea un ambiente de respeto. Tatiana, bueno, el tiempo es tuyo. Muchas gracias, Johanna. Voy a compartirles mi pantalla y si me puedes indicar si la ves, por favor. Se mira bien. Perfecto. Bueno, de nuevo, demasiadas gracias por la oportunidad y el espacio. Estoy súper contenta de estar el día de hoy por este medio, hablándoles sobre uno de los temas que más me gusta, que como les dije, son los arrecifes de coral y pues claro qué papel juega la restauración coralina en nuestros tiempos de cambio climático. Así que la presentación lo que voy a hacer ahorita es primero una breve introducción sobre los corales, la importancia de los arrecifes de coral, qué los está amenazando, luego un poco sobre la posición en la que quedamos con esto, verdad, con lo que tenemos actualmente, el panorama que tenemos con los arrecifes de coral y cómo funcionan nuestras intervenciones y entre ellas contarles un poco sobre la restauración coralina y les voy a comentar sobre la experiencia que nosotros hemos tenido acá en Costa Rica, específicamente en el Golfo Dulce y después espero poder responder las preguntas que tengan. Y bueno, como les decía, lo primero con lo que siempre me gusta empezar es qué es un coral, verdad, es tan fácil perderse entre si es un animal, una planta o es una roca y con toda la razón, porque al final cuando hablamos de un coral es un poquitito de cada uno de estos, pero la unidad principal que les empiezan a formar es un animal que se llama pólipo, el pólipo de familia de las medusas, de las anémonas, como pueden ver en esta imagen, verdad, es una boca rodeada de tentáculos y estos son organismos coloniales, entonces van creciendo, extendiendo su tejido, creando clones de sí mismos y luego cuando tienen un tamaño adecuado empiezan a capturar minerales de la columna de agua que luego transforman en su esqueleto de carbonato de cálcio y después de cientos de años es que forman los impresionantes arrecifes de coral. Pero todo este trabajo no lo hacen por sí solos, sabemos que los corales dependen o han evolucionado y tienen este montón de simbiosis que los logran ser tan exitosos, que les hacen ser tan exitosos y una de las más importantes de las que siempre hablamos es la relación simbiótica que tienen con una microalga llamada sozantela. Las sozantelas están por cientos en el tejido coralino y esta relación consiste en que el pólipo es un sitio seguro, un hogar, verdad, un sitio seguro de reproducción y la sozantela a cambio cuando realiza la fotosíntesis le da los productos de esta, por ejemplo lípidos, azúcares, que luego el pólipo transforman energía para poder competir por espacio, para poder reproducirse, para poder crecer. Y algo muy importante también es que la sozantela le da color a los corales, entonces usualmente cuando llegamos a un arrecife de coral y todo es muy colorido, estamos viendo una gran variedad de diversidad de sozantelas. Y relacionado a este tema quiero hablar de, y porque estamos hablando de cambio climático, quiero hablar del blanqueamiento coralino, que a veces causa mucha confusión cuando hablamos de este. A veces cuando se habla de blanqueamiento de coral se dice, bueno, es que los corales están blanqueados, están muertos. Pero este es un poco más interesante y un poco más delicado. Cuando nosotros hablamos del blanqueamiento coralino en realidad es esta respuesta al estrés. ¿Y por qué es que se escucha hablar tanto de esto? Es porque cuando nosotros vamos a un arrecife de coral y vemos algo como lo de la imagen, podemos estar seguros que hay un cambio que está perturbando el sitio, un factor, una amenaza que realmente está llevando al estrés a toda la comunidad o al sitio coralino que estamos viendo. Entonces, por ejemplo, uno de estos factores que sabemos que a gran escala y que en un periodo corto de tiempo puede llevar a un blanqueamiento masivo y posteriormente a una mortalidad masiva son los cambios en la temperatura y principalmente el aumento de esta. ¿Pero en qué consiste realmente el blanqueamiento? Bueno, tenemos la imagen de antes. Tenemos el pólipo en una relación óptima o buena con la sosantela como podemos ver acá. Cuando algo le estresa, y pongamos de nuevo el ejemplo del aumento de temperatura, su respuesta inmune es expulsar las sosantelas que tiene en su tejido y él no tiene un filtro o la capacidad de decir voy a expulsar algunas y mantengo. Porque esta relación a veces representa del 90 al 100% de la energía que el coral tiene. Es decir, depende mucho de los productos fotosintéticos de esta microalga que tiene en su piel. Pero esta respuesta inmune lo que hace es que expulsa todas las sosantelas. Y por eso es que vemos el coral blanco. No significa que está muerto, sino que lo que estamos viendo es que el pólipo, como pueden ver en la imagen, tiene un tejido translúcido y lo que vemos es el color del esqueleto que es blanco. Entonces, cuando los corales están blanqueados, repito, no quiere decir que están muertos, pero sí están en un estado muy delicado, muy vulnerable. Literalmente no tienen el 95% o a veces 100% de la energía que dependen. Entonces, si les cae sedimentos, no se pueden limpiar. Si yo majo uno, probablemente no va a tener la capacidad de recuperarse, no se pueden reproducir. Y podríamos comparar esto con nuestra respuesta, por ejemplo, cuando nos da fiebre a nosotros. Entonces, cuando tenemos fiebre, sabemos que nuestro cuerpo internamente es esta respuesta porque está peleando contra estos patógenos, ¿verdad? Entonces, es algo que podríamos compararlo. Esa respuesta inmune a lo que le está dañando y nos lleva a ver este panorama. Y nada más quería mencionar ese tema porque luego es lo que siempre vamos a escuchar más frecuente con el cambio climático, cuando vemos que el sitio está siendo degradado o dañado. Pero mientras todo esté bien, mientras esta relación simiética se encuentre bien, mientras las condiciones sean óptimas para los corales, vamos a tener los arrecifes de coral. Y sabemos que los arrecifes de coral son los ingenieros del ecosistema. Es decir, son los que van a crear el hábitat y van a determinar la disponibilidad de alimentos en nuestros sitios, ¿verdad? Le dan complejidad. Son como los edificios en las ciudades o los árboles en el bosque. Y sabemos que llegan a formar uno de los ecosistemas más biodiversos en la Tierra. Por ende, la importancia de que empecemos a entender lo que está pasando y cómo podemos hacer para asistir y tratar de recuperar lo que hemos perdido. Y ahora hablemos un poco más de los arrecifes de coral propiamente. Sabemos que los arrecifes de coral cubren menos del 0.2% del fondo oceánico y también sabemos que a pesar de tener poca cobertura, más del 25% de la vida marina depende de los arrecifes de coral en alguna etapa de su vida. Como pueden ver en el mapa, la distribución principal de los arrecifes de coral es en los trópicos. Esto porque tienen límites de tolerancia y podemos seguir hablando de la temperatura y en menor cantidad los vamos a encontrar en los subtrópicos. También, debido a estas diferentes características que vamos a encontrar en el océano, es que podemos decir que los arrecifes de coral se distribuyen en regiones. Es decir, estas regiones tienen condiciones específicas que van a determinar qué tan diversos son, qué tan desarrollados son. Entonces, por ejemplo, en el Caribe sabemos que hay una gran diversidad, sabemos que hay mucha conectividad, pero sabemos que aún más tenemos el Indo-Pacífico o esta parte del océano que realmente es donde tenemos más cantidad o más diversidad de especies y que por ende son sitios riquísimos y son los que siempre vemos en las noticias o en las fotografías en internet. Y tenemos, por ejemplo, el Pacífico, en la fotografía abajo del Pacífico de Costa Rica, que son regiones del Pacífico Tropical Oriental, por ejemplo, que son regiones con menos diversidad de especies, en menor desarrollo de arrecifes de coral, pero que al mismo tiempo logran formar estas bases, estos sitios que van a ser siempre viveros para muchas otras especies y que cumplen su función. Entonces, es importante entender que cuando hablamos de arrecifes de coral hay pequeños detalles que vamos a encontrar a lo largo de nuestro océano. Y también sabemos que dependemos mucho de ellos. Tenemos servicios y bienes ecosistémicos que son bastante importantes para nosotros, para los seres humanos. Y sabemos que más de 500 millones de personas dependen de estos recursos. Y hablemos un poco de ellos. Y pongámosles números porque eso lo logramos entender. Entonces, sabemos que los arrecifes de coral son muy importantes para la protección costera. Sabemos que tienen la capacidad de absorber hasta un 70-90% de la energía del oleaje cuando, por ejemplo, hay tormentas. Y se estima que un kilómetro de arrecife coralino saludable tiene un valor aproximado de 18 millones de dólares anuales. Sabemos que son muy importantes en el turismo. Una hectárea de arrecife coralino se estima en un millón de dólares anual, por ejemplo. Y un ejemplo más específico es en el arrecife que tenemos en el Caribe, en Cahuita, que se estima en 1.2 millones de dólares por año. No sé si ustedes sabían, pero también en el campo de la medicina los arrecifes de coral han sido declarados los botiquines del siglo XXI. Es decir, tenemos un valor increíble adicional a los arrecifes de coral que nos debería de estar preocupando muchísimo más trabajar en ellos y conservarlos lo mejor que podamos. Y en este momento se trabaja mucha investigación para encontrar compuestos para tratar enfermedades como la artritis, cáncer y otras. También podemos hablar, por ejemplo, de la proteína. Un estudio de la FAO habla de que se provee que más del 50% de la proteína en países en vías de desarrollo viene de los arrecifes de coral o dependen de los bienes y servicios de este ecosistema y que este representa también un 17% a nivel global. Y estos son algunos por poner unos ejemplos muy específicos, pero siempre me gusta hablar de qué pasaría si hablamos, por ejemplo, del valor que tiene un arrecife de coral a nivel cultural. O sea, lo que implica para una comunidad que este sitio, que esta conexión que tienen con el arrecife de coral permanezca, ¿verdad? ¿Cómo se puede poner un valor a perderlo? Entonces, a pesar de que tenemos esto y sabemos que los arrecifes de coral son bastante importantes para nosotros, no los tenemos en las mejores condiciones. ¿Qué tenemos en la actualidad? Bueno, sabemos que hemos perdido más del 30% de los arrecifes de coral a nivel mundial, esto en las últimas cuatro décadas. También sabemos que tenemos en peligro entre un 75% y un 100% de perder los arrecifes de coral a nivel mundial de nuevo, dependiendo del escenario que pongamos. Ahorita les voy a hablar un poco de esto. También que tenemos la importante pérdida de bienes y servicios de estos ecosistemas como los que mencionaba anteriormente. Y algo muy importante que hemos visto es que tenemos muchos vacíos de conocimiento. O sea, cuando hablamos de bosques, no podemos comparar lo que sabemos de ecosistemas en tierra a lo que tenemos en mar. Y esto es un llamado de atención muy importante que nos ha dado ver a lo que vamos, ¿verdad? ¿Por qué los tenemos en estas condiciones y por qué los hemos perdido? Podemos hablar de amenazas locales, que son las que deberíamos estar identificando y tratando con más fuerza. Por ejemplo, la deforestación. Podemos hablar de la contaminación, que mucho de esto aumenta la cantidad de nutrientes en la columna de agua y provoca un desequilibrio en los sitios donde tenemos arrecifes de coral. O podemos hablar de amenazas más directas como cuando estamos haciendo turismo, que no nos paramos sobre los corales o incluso en sitios con mucha visitación el uso excesivo de cremas solares. Podemos hablar también de malas prácticas de pesca o sobrepesca. Podemos hablar también de amenazas más a nivel global, como por ejemplo las tormentas, como por ejemplo el fenómeno del Niño, que es un fenómeno que causa, es un fenómeno océano-atmosférico que causa el aumento de la temperatura superficial del mar, como pueden ver en este mapa. Y realmente sabemos que este fenómeno se da cierto periodo de tiempo, cinco años, siete años, y que puede llegar a causar el blanqueamiento masivo de muchos arrecifes de coral y que si perdura por mucho tiempo lleva a la mortalidad a muchos arrecifes de coral, como sucedió en el 2015-2016. Y a todo esto le sumamos el cambio climático, que sabemos que el cambio climático realmente viene a hacer más frecuentes y más intensos todos estos fenómenos, por ejemplo, como más tormentas que duren más periodos de tiempo, que el fenómeno del Niño se produce que, por ejemplo, ya no va a ser cada cinco o siete años, sino que va a ser cada tres años y que va a llegar al punto en que va a ser cada año y que esto va a llevar al límite a la capacidad de los arrecifes de coral, por ejemplo. Podemos hablar de la acidificación oceánica, entre otros. Y para esto me gusta poner mucho este gráfico que salió en el último reporte del IPCC hablando sobre el cambio climático y los ecosistemas marinos, ¿verdad? Entonces, cada barrita de esta representa el riesgo que tenemos de perder el ecosistema marino con respecto al aumento en la temperatura. Y como podemos ver, los colores, ¿verdad? Entre más amarillo, naranja, hasta púrpura, implican que esto aumenta el riesgo en que vayamos a perder estos ecosistemas, o sea, que se aceleren bastante la degradación de ellos. Y podemos ver que van a responder diferente a ecosistemas que van a ser un poco más resilientes o son capaces de poderse adaptar más a estas condiciones o no les afectan tanto. Pero sabemos, la primera columna de arrecifes de coral, que los arrecifes de coral ya se encuentran en los límites de tolerancia que tienen. Entonces, enfoquémonos en este de los arrecifes de coral y aquí les decía lo de los panoramas, ¿verdad? Si vamos a perder o si nos estamos preparando para entender, tenemos en peligro de perder un 75, un 90, un 100% de ellos. Y este gráfico y está ahorita aquí lo que nos dice es que si nosotros logramos llegar al acuerdo de París de que vamos a trabajar tan fuerte en disminuir la emisión de gases de dióxido de carbono que logramos aumentar solamente 1.5 grados centígrados, tenemos, ponemos el 75 a 95% de los arrecifes de coral en peligro de desaparecer. Si logramos la meta que ya nos estamos planteando. Pero si logramos lo que al inicio hablábamos de que nada más íbamos a, o que íbamos a limitarnos para aumentar solamente 2 grados centígrados, el peligro aumenta y tendríamos el peligro de desaparecer entre un 95 y un 100% de los arrecifes a nivel mundial. Este es el panorama. Esto es como lo que nos dice, bueno, esto es lo que nos trae el cambio climático. Y con esto no quiero ser pesimista. Bueno, aunque es muy difícil no ser pesimistas con el cambio climático, pero yo creo que es muy importante entender la realidad y entender muy bien hacia qué es lo que vamos, porque esto nos tiene que preocupar y preocupar a movernos, a entender qué podemos hacer, a entender nuestro ecosistema o nuestros sitios, pero al mismo tiempo qué se está haciendo a nivel mundial y cómo podemos ir interviniendo e integrando acciones para disminuir. Y como les decía, lo mínimo que tenemos que estar haciendo en este momento, muy aceleradamente, es trabajar en disminuir las amenazas locales que en este momento están dergando los arrecifes de coral. Y como les decía, es eso, es como entender la realidad que tenemos para mirar hacia el futuro y empezar a ver cómo actuamos e intervenimos. Y este gráfico también me gusta muchísimo porque es eso. En la escala que tenemos en el centro, conforme vamos a aumentar la escala, es el nivel de intervención que vamos a tener en los arrecifes de coral conforme aumenta el cambio climático y el impacto en ellos. Entonces, conforme vayamos aumentando en esta escala que tenemos en el centro, va a aumentar el nivel de intervención que tengamos que hacer, pero además aumenta el esfuerzo que tengamos que poner, el costo de la intervención y lo principal, el riesgo. O sea, el riesgo de que la intervención que estamos haciendo en el ecosistema salga mal y el riesgo de que de verdad no podamos recuperar nada o muy poco del ecosistema que estamos interviniendo y en este caso los arrecifes de coral. Y bueno, al inicio no teníamos nada, no hablábamos tan fuerte del cambio climático, no teníamos que intervenir, pero luego empezamos a ver ciertos cambios y empezamos a tomar estas medidas que nosotros llamamos tradicionales o pasivas, como por ejemplo la protección de especies, que luego ya no es suficiente y entonces nos vemos en la obligación de intervenir de nuevo con una medida pasiva, como por ejemplo las áreas protegidas. Es decir, bueno, protegí especies, pero sigo viendo problemas en el ecosistema, protegemos un área. Pero aún así seguimos viendo problemas, seguimos viendo que los ecosistemas están degradando dentro de las áreas protegidas y se ve un esfuerzo no suficiente. Y de aquí en adelante es cuando ya empezamos a hablar de intervenciones activas, es decir, intervenciones que no quiere decir que dejamos atrás la protección de especies ni áreas protegidas, sino acciones que lo que implican es que empezamos a actuar más, tenemos que intervenir más y complementar con las medidas anteriores. La primera intervención activa a la que nosotros siempre hablamos es la restauración ecológica. Y este es el campo en que más se está trabajando a nivel mundial, creando toda o trabajando y desarrollando estas técnicas, la metodología, entendiendo especies y creando una plataforma de investigación que empieza con la restauración ecológica para ir aumentando la intervención y las medidas que vamos tomando. Luego podemos hablar, por ejemplo, de la evolución asistida, ¿verdad? Es algo bastante costoso, complejo y riesgoso, en lo que, por ejemplo, mucho de lo que se hace ahorita en Hawái o Australia es poner en los acuarios experimentos. Pongo un genotipo de un coral o varios genotipos de un coral a altas temperaturas, pongo estos mismos a bajo pH o agua ácida y entonces quiero ver quiénes resisten mejor estas condiciones y los genotipos que resisten esto, luego los cruzo genéticamente para tener mi súper coral, el coral que yo considero que va a ser resistente a las condiciones que me está trayendo el cambio climático. Pero esto se está trabajando principalmente en laboratorios y hay que encontrar permisos para poder meter esto al agua porque, de nuevo, el riesgo de todas estas medidas aumenta. Podemos hablar también, por ejemplo, de migración asistida, una intervención bastante compleja. En un punto podríamos poner, por ejemplo, el Golfo Dulce, que es donde yo trabajo, en el Pacífico Sur de Costa Rica. Hubo un fenómeno del niño, perdimos todo el material vivo, es decir, perdimos una especie de coral, no tenemos cómo propagarlo. Entonces tenemos que pensar de dónde, de otro sitio, podríamos mover colonias de coral tratando de asegurar diversidad genética y poder tener este material que me permita propagarlo y asegurarnos de no propagar clones. Y entonces es bastante riesgoso porque estoy tratando de mover algo de un sitio que puede traer enfermedades asociadas, que se puede convertir en una especie invasora, entre otros. Entonces es bastante complejo y lo que se está estudiando ahorita a nivel mundial es cómo hacemos para trabajar migración asistida disminuyendo el riesgo de generar un problema en el sitio más bien. O incluso podemos hablar de conservación y éxito, que en algún punto es así como cuando uno piensa ya en esto último usualmente, pensar como en la barca de noé, ¿verdad? Ya en los acuarios o en los laboratorios poder tener material, tejido vivo de coral o incluso un banco genético que nos permita guardar lo mayor que podamos en caso de que pase algún fenómeno o algo que nos lleve al límite de todo esto. Pero como les decía, en este momento, aunque se están trabajando todo en la escala, en este momento lo más fuerte es la restauración ecológica y la restauración ecológica en arrecifes de coral. ¿De qué hablamos con esto? Bueno, básicamente lo que estamos hablando es de que vamos a intervenir activamente para tratar de asistir la recuperación natural que tendría el ecosistema si no tuviera tantos factores degradándolo. Y hablamos de diferentes intervenciones. Hay muchas maneras diferentes de hacerlo y esto va a depender del objetivo, de los recursos y la capacidad que tenga cada organización o institución que trabaja en el tema. Algo muy importante y que estamos claros en eso es que nunca se recupera el 100% de lo que se ha perdido. Y que cualquier iniciativa de este tipo debería estar basada en los cuatro principios de restauración ecológica. Mi iniciativa, mi intervención, tiene que asegurar e incrementar la integridad ecológica del sitio. Tiene que estar basada en el conocimiento del pasado, de lo que yo tuve, ¿qué fue lo que me graduó del sitio? ¿Cuáles fueron las especies que formaron este arrecife? ¿Cómo se ha comportado en el tiempo? ¿Qué es normal o qué no es normal? Y el futuro. Como estos gráficos que yo le mostraba que es lo que nos dice a futuro, ¿verdad? ¿A qué es lo que nos estamos enfrentando? La integración social, que por supuesto siempre va a ser clave, son los usuarios de estos servicios o de estos ecosistemas. Y que por supuesto sea sostenible a largo plazo, tanto mi intervención, mi participación, que pueda ser sostenible, a como que mi intervención asegure que el arrecife por sí solo va a ser sostenible por sí mismo con la intervención que nosotros vamos a hacer. Como les decía, hay diferentes tipos de intervenciones. Podemos hablar de intervenciones físicas en las que yo no estoy metiéndome o trabajando con el material biológico propiamente. Pongamos el ejemplo de que llega una embarcación en calle y destruye la estructura del arrecife de coral. Entonces lo que me deja realmente son pedazos de coral quebrados en el fondo marino dando vueltas. Y mi intervención acá podría ser como las imágenes que podemos ver aquí. Yo tengo el material vivo, pero la posibilidad de que sobreviva y que se pueda fijar en algún lado y empezar a crear de nuevo la colonia, va a ser muy difícil para ellos porque están dando vueltas y todo está quebrado en el suelo. Entonces no hay como un sustrato sólido al cual fijarse y empezar a y empezar a crecer. Entonces, por ejemplo, este tipo de acciones de intervenciones físicas buscan estabilizar el sustrato. Ponen, por ejemplo, esta malla y amarran los corales allí o podemos hablar incluso de arrecifes artificiales. También podemos hablar de intervenciones biológicas. Ya acá la complejidad y la planificación de este tipo de intervenciones son mucho más altas. Es verdad, ya yo estoy tratando de trabajar propiamente con los corales y podemos hablar de intervenciones in situ, es decir, en el sitio, como por ejemplo utilizando los viveros de coral, los cultivos. Aquí lo que se trabaja mucho es la propagación o la reproducción asexual, pero al mismo tiempo la planeación tiene que tratar de asegurar la diversidad genética, de que no estemos solamente reproduciendo clones. O podemos hablar de intervenciones biológicas ex situ, que ya estamos en un laboratorio, hacemos cultivos en laboratorio, trabajamos en fertilización asistida, temas de genética y otros. Y como les dije, la intervención propiamente biológica requiere mucha planificación y por eso les voy a contar un poco lo que nosotros desde Raising Coral, bueno, acá en Costa Rica, hemos trabajado como un estudio de caso en Golfo Dulce y cómo ha funcionado la planificación de nuestra iniciativa. Como les dije, un trabajo de esto no es como que, o sea, podría decirse que es un poco o mucho más complejo que solamente una investigación donde yo digo, hago un diseño experimental y digo, yo quiero medir cuánto crece y sobrevive este coral. y tengo mi diseño, ¿verdad?, que me va a permitir hacer la técnica, evaluarlo y tener estos resultados. Pero esto es más que eso. Yo estoy tratando de restaurar mi ecosistema y estoy tratando de que sea viable ecológicamente, socialmente, económicamente y poder estar ahí para cuando sea necesario. Entonces, nuestro trabajo lo dividimos en tres fases. Una primera fase que era la línea base. Este proyecto empezó y no existía un proyecto o una iniciativa de este tipo en todo el Pacífico Tropical Oriental. Entonces, literalmente todas las técnicas las copiamos del Caribe y las trajimos para acá a ver qué nos funciona. Así, prueba y error. Empezamos en el 2016 con ese objetivo. Necesitamos entender o crear o desarrollar esta línea base. Empezamos con tres viveros bajo el agua, tipo antena o tipo árbol, trabajando con aproximadamente seis, siete especies de coral. Y lo que buscábamos es cuáles son las técnicas que me están funcionando, acelerar el crecimiento que naturalmente podrían tener y obviamente hay que respaldar todo esto con la sobrevivencia de los corales. Y en la parte social empezamos en el 2016-2017 haciendo entrevistas en las comunidades costeras, en 13 comunidades costeras del Golfo Dulce. Esa era nuestra línea base. La fase dos es más la parte ecológica. Es decir, yo en la fase uno logré tener un cultivo óptimo. Es decir, yo ya sé cuáles son las técnicas que me funcionan. Yo sé cuáles son las especies que me están respondiendo bien. Y cuando ya tengo esto y tengo un stock, es decir, tengo suficientes corales dentro de la fase dos, que yo muevo mis corales a la recife. Entonces la fase dos implica que tengamos un cultivo óptimo en los viveros, de que seamos capaces de mover muchos corales a la recife y de que podamos monitorear cómo está respondiendo el sitio, tanto la restauración coralina como la restauración ecológica. Entonces ya trabajar propiamente en monitoreo ecológico y investigaciones asociadas. Y una tercera fase que es lo que llamamos un programa de restauración donde lo que vamos a buscar es que los ejes de la sostenibilidad estén en sinergia y trabajando óptimamente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que tenemos como un buen plan y un buen trabajo en la parte ecológica, social y económico y logramos estar ahí por un periodo largo de tiempo en la intervención. Nosotros en este momento estamos como a la mitad de la fase dos y empezando la fase tres trabajándolas porque realmente se complementan bastante bien. Y les voy a contar con detalle un poco cómo ha funcionado o lo que hemos hecho. No sé cuántas personas sabrán de Costa Rica o conocen el país, pero bueno, les voy a hablar. Nosotros empezamos en el Golfo Dulce, que eso está en el Pacífico Sur de Costa Rica. Y bueno, el Golfo Dulce es fascinante. Si alguna vez tienen la oportunidad de venir acá, pues tienen que venir. En los puntos rojos o los círculos rojos que ustedes pueden ver en el mapa es donde se encuentran las principales comunidades coralinas y arrecifes de coral en el Golfo Dulce. En todos estos sitios hemos trabajado, ya sea tomando muestras de las colonias donantes, tratando de asegurar la diversidad genética y sin migrar colonias de coral. Y estos sitios también son sitios donde hemos hecho trasplantes. Cerca del punto seis es donde tenemos los viveros de coral y demás. Entonces realmente la ciencia que se había generado encontrando dónde están todos estos sitios con arrecifes de coral y comunidades coralinas fue base para nosotros para poder tratar de asegurar mejor nuestro plan de trabajo. Les voy a contar un poco las especies y las técnicas que hemos utilizado en nuestros viveros y en nuestro trabajo. Posilopora, primero el género. Posilopora es uno de los principales formadores de arrecifes de coral del Pacífico Oriental. Es este coral ramificado que tiende a tener un rápido crecimiento comparado con otras especies, ¿verdad? Y además de eso, muy interesante que cuando nosotros empezamos a trabajar pues realmente nos costó demasiado encontrar colonias de posilopora hasta el punto que tuvimos que llevar al experto de recifes de coral de Costa Rica al Golfo Dulce para que nos ayudara a encontrar colonias de coral. Y en este momento en los viveros nosotros tenemos más colonias de posilopora de lo que se puede encontrar en todo el Golfo Dulce. En las técnicas de cultivo hemos utilizado principalmente el vivero o la estructura tipo árbol o antena, que es la segunda fotografía de izquierda a derecha. Y hace como un año empezamos a utilizar el vivero de cuerdas o Rope Nursery, que este es bastante efectivo porque nos permite cultivar como 200 colonias de coral en una sola estructura y crecen bastante bien. En la última fotografía del trasplante es la técnica principal que hemos utilizado para mover las colonias de coral al arrecife. Como son tan irregulares, entonces vamos, encontramos un arrecife de coral muerto, ponemos el clavo, martillamos ahí y luego amarramos la colonia de coral con una banda plástica y utilizamos en algunas de ellas epoxi marino para ayudar a la colonia a fijarse al sustrato. Los datos que les voy a poner acá muy simples fueron, yo los utilicé en mi tesis o los saqué de mi tesis hace como un año y un poquito más. Y bueno, para mi tesis se estudiaron 36 colonias y lo que encontramos en un periodo de 8 meses es que estas colonias aumentaron su tamaño, un incremento del 54% comparado con su tamaño inicial y tuvimos una sobrevivencia del 100%. Al momento creemos que estamos trabajando con tres especies de Posilopora, Damicornis, Pseudoxy y Elegans, pero no lo sabemos porque tenemos que hacer genética para poder asegurar esto. Si no son tres especies, creemos que tenemos tres morfotipos. Actualmente en cultivo en los viveros, en el Golfo Dulce tenemos más de 1.100 colonias creciendo ahí. Luego, estas especies de las que les voy a hablar ahorita, Favona gigantea, Favona frondífera y Porites aurita, tienen una forma de crecimiento muy diferente. La que vimos anteriormente es de crecimiento ramificado, entonces la técnica que utilizábamos está adaptada para ese tipo de coral. Estos corales son de crecimiento masivo o submasivo, son como estos corales que estamos acostumbrados a ver que forman como un coral cerebro o que tienden a formar esta estructura grande que parece a veces como una roca. Y estos corales necesitan un sustrato donde crecer. La técnica que hemos utilizado acá para propagar ha sido principalmente la microfragmentación, es decir, vamos, tomamos una muestra muy pequeñita de una colonia de coral en el arrecife y hacemos un laboratorio en una carrerita en tierra y utilizamos una sierra para hacer microfragmentos de esa muestra. Cada fragmento mide como 1.5 o 2 centímetros cuadrados, son muy pequeñitos, porque se encontró que cuando nosotros microfragmentamos los corales de este tipo, aceleramos su crecimiento. Es como esa respuesta, soy muy pequeñito, necesito cubrir más espacio para poder ser más competitivo y pues también para recuperar y sanar las heridas que dejamos al cortarlo. Y entonces aquí hacemos la microfragmentación y los fijamos en esos discos de cerámica que se ven en esa fotografía blancos. Para moverlos al arrecife lo que hemos hecho es, vamos de nuevo a un coral muerto, tenemos un taladro que funciona bajo el agua, hacemos agujeros y ahí con ayuda utilizamos epoximarina y pegamos los discos de cerámica que ya están totalmente cubiertos por tejido de coral, como se puede ver en la imagen. Y aquí también utilizamos otras técnicas para acelerar el crecimiento de los corales y que busquen fusionarse, porque vamos a poner corales cerca que son de la misma donante o de la misma mamá y técnicamente son clones. Entonces al reconocerse fusionan su tejido y obviamente un coral más grande compite mejor por recursos en el sitio. Entonces todo este tipo de técnicas son las que nos permiten intervenir y tratar de acelerar los procesos que naturalmente sucederían. Con Pagona Gigantea se analizaron 107 colonias y tuvimos una sobrevivencia del 95%. El 5% de mortalidad fue por depredación que ahorita les voy a contar más. Actualmente en cultivo tenemos 102 colonias de Pagona Gigantea y 35 de Pagona Frondífera en los viveros del Golfo Dulce. Este género porites, los porites es los principales formadores de recifes de coral en el Golfo Dulce y uno de los principales también del Pacífico Oriental, ¿verdad? Como pueden ver la primera imagen tiende a ser bastante masivo con estos como lóbulos y es bastante interesante porque nosotros cuando pusimos los corales la primera vez en los viveros perdimos entre un 70% o un 80% de ellos. Es decir, los pusimos, hicimos igual la microfragmentación, los pegamos con una goma especial o super glue creo que se llama, los pegamos en los discos de cerámica y una o dos semanas después que volvimos a monitorearlos habíamos perdido entre un 70% o un 80% de ellos. Y fue como, o sea, no sabemos si fue la técnica, si fue la goma o qué fue, pero luego mediante observación logramos ver que había una sobrepoblación de un balístido, de un pez chancho que tiene dientitos y claro, estaban removiendo los corales que estábamos pegando en estos discos de cerámica y era la principal razón. Entonces nos vimos en la obligación de adaptar la técnica. Entonces pusimos unas rejillas plásticas, pusimos grupos de siete discos de cerámica y los cubrimos con una malla plástica que les denominamos DEX, Dispositivo Exclusor de Chanchos. Y los DEX funcionaron súper bien, impidieron ya después de esto, ya los corales no les molestaba nada literalmente. Porque como pueden ver abajo la sobrevivencia, analizamos 208 colonias y la sobrevivencia que tuvimos fue un 18%. O sea, la mortalidad fue bastante alta y esa es la razón por la cual no tenemos colonias de podites en cultivo ahorita y estamos probando más bien nuevas técnicas de cultivo. Y fue por el uso, creemos que la razón principal fue por los DEX, porque cuando nosotros pusimos esta protección plástica, logramos aislarlos de los depredadores o de este pez chancho, pero al mismo tiempo, aislamos depredadores de otros competidores por espacio de ellos. Entonces, especialmente en porites, con los otros paonas no nos pasó, pero con porites llegábamos, quitábamos las mallas y estaban cubiertos por esponjas encima de los porites siempre, puestas de huevos de nubi branquios creciendo sobre los porites. Entonces, creemos que tuvo un impacto ecológico este microhábitat que creamos con la malla y que, claro, impidió que muchas peces pudieran depredar los que estaban compitiendo por espacio con porites y claramente porites no compitió bien en estas condiciones, como si pavona gigante, pavona frondífera. La técnica de trasplante es la misma, utilizamos el taladro, el epoximarina para llevar las colonias al arrecife, aunque nos vimos en la obligación también de cubrirlos con una malla, como se puede ver al fondo de la última imagen, porque tuvimos depredación allí también. Y una vez que pusimos la malla, todo funcionó y llegamos como cuatro meses después a hacer el monitoreo y ya los corales estaban fusionándose y calcificando. Fue bastante bonito. ¿Qué tenemos en la actualidad? Bueno, nosotros tenemos en el Golfo Dulce 10 viveros de coral, de tres pasamos a 10 viveros de coral, lo que nos ha permitido tener más de 1.100 colonias de coral en cultivo de aproximadamente 7 u 8 especies y estamos trabajando en nuevos proyectos de investigación asociados para seguir mejorando. Por ejemplo, estamos muy enfocados en el tema de genética. En el arrecife, propiamente, hemos tenido la oportunidad de mover 250 colonias, es decir, 200 colonias trasplantadas, con el objetivo principal de ver o poner a prueba las técnicas que estamos utilizando, cómo están sobreviviendo, cómo están respondiendo, ¿verdad? Hemos hecho esto en cuatro sitios en el Golfo Dulce y estamos trabajando muy fuerte en ese monitoreo ecológico que nos, en ese monitoreo que nos permita tanto, pues respaldar el aumento en la cobertura coralina viva como la restauración ecológica de los sitios en los que estamos trabajando y que sabemos que toma tiempo. Y también, por ejemplo, apoyando trabajos de investigación de tesis como el trabajo de Ben, que es lo que está estudiando, es cómo cambia la fauna asociada a las colonias de Posilopora en el arrecife, es decir, del vivero al arrecife. Entonces, esa es la idea que tenemos por el momento y que estamos trabajando. Un poco más en la parte social, hasta el momento tenemos ocho jardineros de coral locales. Este es uno de los temas que de verdad tiene un valor agregado muy, muy grande porque son personas que incluso no estaban tan familiarizadas con el tema de los corales o corales en el Golfo Dulce, por ejemplo. Incluso ellos siendo de los alrededores, ¿verdad? Pero ya escucharlos hablar, trabajar en los sitios, cambia completamente la percepción y la perspectiva desde la comunidad hacia el arrecife. Entonces, es uno de esos valores de verdad o de esas experiencias que es bastante bonita. Estamos también trabajando muy fuerte el tema de educación en escuelas y en las comunidades. El tema de arrecifes de coral no se habla mucho acá en el país o no se hablaba mucho. Estamos trabajando también en audiovisuales o herramientas que nos permitan hacer más fácil la educación, ¿verdad? Trabajar con herramientas más audiovisuales que permitan a las personas, pues, comprenderlo y enamorarse realmente del recurso de los corales propiamente. También en este trabajo, lo que hemos visto, y como les decía, en la tercera fase, lo que estamos haciendo es como un plan de integración local más, valga la redundancia, integral y buscando que sea sostenible. Es decir, el objetivo principal siempre va a ser la restauración de arrecifes de coral, pero ¿cómo podemos, qué actividades podemos implementar para que algunas personas de las comunidades costeras se vean beneficiadas económicamente de estas actividades? Y también una manera de engancharlos más a la protección y la conservación de los arrecifes de coral de la zona. También algo muy importante es que con todo este panorama y estos escenarios que tenemos con el cambio climático, o sea, tenemos que ampliar, o sea, tenemos que de verdad escalar muchísimo más con la visión cuando hablamos de restauración de arrecifes de coral porque trabajar con un ecosistema marino implica incluso que tomemos en cuenta la conexión que tienen con otros ecosistemas como los manglares, como los pastos marinos o incluso con la zona costera y además la conexión que hay entre las regiones, entre todo el Pacífico. ¿Cómo podemos entender esto para luego en el futuro poder estar listos para poder intervenir? Entonces creamos la red de restauración coralina del Pacífico Tropical Oriental buscando eso, intercambiar experiencias, cómo nos comunicamos mejor y entendemos bien lo que estamos haciendo y hemos estado participando activamente en todas estas redes a nivel global que están buscando eso, intercambiar información, qué es lo último que hay en investigación o en ciencia que se ha encontrado que podemos tratar de aplicar. Entonces, por ejemplo, como el Coral Restoration Consortium que reúne a todas las personas que trabajan en restauración coralina en el mundo, corales latinos, el proyecto de triangulación GIZ tratando de integrar lo más posible países y por supuesto que nos hemos, hemos estado trabajando muy activamente en la parte de incidencia política en el país y un ejemplo de ello es siendo parte del Consejo de Corales y además que hace poquito escribimos el Protocolo Nacional de Restauración de Recipes Coralinos que en las próximas semanas debería estar ya publicado y es esta forma como lo que hemos aprendido lo podemos compartir y asegurar que las siguientes iniciativas van a ser responsables. ¿Qué hemos aprendido? Bueno, eso. Yo creo que algo muy importante es la responsabilidad ética. O sea, a veces se ve muy fácil tener una estructura y quebrar corales y ponerlos allá que crezcan, pero es más que eso. O sea, hay que entender que realmente estamos tratando de intervenir un ecosistema y que podemos causar un impacto mucho mayor a lo que pensamos si no lo planificamos bien. La restauración coralina definitivamente no es la solución, es solamente una herramienta. Yo puedo cultivar y sembrar diez mil corales en el arrecife, pero si yo no estoy trabajando en disminuir o parar las fuentes de contaminación, por ejemplo, de agroquímicos, la sedimentación, la deforestación que está viniendo de la costa o propiamente más adentro de los cultivos, no creo que mis diez mil corales puedan hacer mucho en estas condiciones tan nocivas en el arrecife. Entonces, esto es un trabajo bastante integral y la restauración coralina es solamente una herramienta. Nos dimos cuenta también que es importante un periodo, un piloto, llamamos un periodo de tiempo previo para poner a prueba las técnicas, las especies y poder tener resultados que respalden. Esto sí funciona, esto no funciona. La integración social siempre va a ser clave. Hemos aprendido también que es importante actuar rápido, eficiente, a una mayor escala, pero lo más importante siempre basados en la ciencia. Y con el cambio climático lo que hemos aprendido es que esto se trata de estar ahí. Nosotros ya, digamos, empezamos en el 2016 y sabemos que en cualquier momento podría pasar un fenómeno del niño que aumenta la temperatura abruptamente y que puede causar un blanqueamiento masivo y que luego esto nos puede llevar a una mortalidad masiva en los viveros, en el arrecife, pero ya no nos va a tomar cuatro años empezar de nuevo porque ya tenemos las técnicas, ya sabemos cómo responden, podemos observar cuáles colonias y cuáles especies de coral están respondiendo mejor. Entonces, se trata de estar ahí, de que cada vez seamos más eficientes y más rápidos en las intervenciones y con buenas bases. y para finalizar, propiamente para Raising Coral, lo que sigue es trabajar en estos cuatro principios, ¿verdad? Seguir trabajando mucho en la ciencia para poder enfrentar como todos estos escenarios que nos ponen a futuro, trabajar mucho en la parte social, en cómo ser sostenible, los programas de restauración coralina y poder trabajar esto entre humanos y corales, trabajarlo siempre de la mano de las comunidades, trabajándolo siempre en lo que se pueda con el gobierno, trabajándolo y haciendo simbiosis con otras organizaciones. Entonces, es como lo que nos hemos propuesto para tratar de ser efectivos en el largo plazo. Y con esto, es lo que yo les traía preparados para hablar de, propiamente, de restauración coralina y cambio climático y contarles el esfuerzo que vamos haciendo desde acá de Costa Rica, desde parte de la organización. Así que, espero que les haya gustado y poder responder sus preguntas. Muchísimas gracias, Tatiana, por compartirnos esta valiosa información, esto que es tan novedoso para el Pacífico Tropical Oriental y pues, que Costa Rica está liderando. Te traslado algunos saludos sobre Valencia que siempre se conecta por acá, dice buenos días, la Asociación de Estudiantes de Biología. Carlos Manuel Saldaña dice buenos días, gracias por estos conversatorios, felicidades a los organizadores. William Andrade, saludos hasta la unión, William, dice saludos especiales, que grato escuchar sobre la valiosa información de los corales. Elvira Reymundo, que en todos los programas nos escuchan, siempre bienvenida, muchísimas gracias, Elvira. Alejandro Córdoba, saludos desde México. una duda, ¿cómo se calculó o dónde podemos revisar el valor económico por detalle? Imagino que esto es en la introducción de la presentación. Bueno, esto, no hay evaluaciones, si no me equivoco, como a nivel mundial, porque esto sí depende mucho de hacer análisis y de poder entender, por ejemplo, la cobertura coralina hablamos de Costa Rica, la cobertura coralina que hay en mi país en este momento, la salud en la que están y poder evaluar, y esto tiene un trabajo súper integral, ¿verdad? Desde ver en las comunidades costeras, cuáles son los sitios de pesca, cuáles son las especies, que estas especies estén en sus ciclos reproductivos, se va agregando como ese valor y dependiendo, por ejemplo, el dato que puse ahí del valor que tiene como en protección costera, este salió de una evaluación que se hizo en las Maldivas porque tuvieron que construir un rompe bolas que tuvo un valor de 12, 15 millones de dólares, entonces ahí se estimó que, o sea, tener un arrecife saludable representa, la verdad, como este gasto, o algunos datos que han trabajado aquí en Costa Rica, se hizo una evaluación por parte de AIDA en el 2012, usando como, como datos generales de cobertura de coral y haciendo estimaciones de este tipo, entonces va a variar mucho, pero es lo que, lo que usualmente se usa para, para sacar estos valores. Muchísimas gracias, Tatiana, soy Rosa Ramos, dice, buenos días, Vivi Montero, muy buena información, José, José Castro, perdón, excelente información, mis consultas son, ¿existe explotación comercial? ¿Cuál es el porcentaje? ¿Qué medidas se toman para minimizarlo? ¿Y existen regulaciones a nivel regional? Muy agradecido por sus respuestas. ¿Expatación comercial como, propiamente, como extracción de corales o de recursos de la recife? De un poquito a ambos. Sí, no detalla, pero quizá se refería más a corales, pero sí puedes abordar de todos los recursos. Sí. Bueno, la extracción propiamente de colonias de coral es bastante común, más, menos, dependiendo del sitio. Por ejemplo, hay muchos países en el Caribe donde usualmente uno llega y siempre ven los souvenirs, colonias de coral o productos hechos con corales, es muy, muy, muy común que esto pase propiamente de extracción. Yo les puedo contar acá en mi país que ese fue un problema muy grave que se dio hace varias décadas. Entonces, ahorita creo que con menor grado tenemos el problema, pero es mucho menor, ya no es como tan común ver a las personas dando souvenirs, pero hubo un tiempo en el que sí, por ejemplo, se llegaba a las casas en las comunidades costeras y es muy normal ver su adorno en la mesita, una colonia principalmente de pocilópora. Este, de actividades de extracción, depende, trabajos regionales hay, por ejemplo, en el arrecife mesoamericano, que tiene, por ejemplo, un trabajo muy fuerte uniendo los países que son parte o que tienen parte de este arrecife, que es el segundo a nivel mundial. Entonces, ellos tratan mucho de coordinar, por ejemplo, las evaluaciones y han tratado de trabajar, por ejemplo, problemas muy enfocados. Entonces, se determinó que uno de los grandes problemas que había era la pesca del pez loro. Entonces, han estado trabajando en estas evaluaciones muchísimo en las comunidades costeras, haciendo concientización del gran problema que es y tratando de trabajar muy fuerte la parte social, porque identificaron ese problema. en el Pacífico Tropical Oriental, yo sé que hay, hay, hay trabajos muy fuertes, pero se dan más como en temas como de pelágicos o de tiburones, verdad, que esto se ha trabajado mucho desde la, desde el corador marino del Pacífico Oriental, si no me equivoco, se llama así. Nosotros hace poquito empezamos a trabajar con corales, este, propiamente en restauración, hay otras redes, pero trabajando como temas de explotación en el Pacífico, pues no, que yo me acuerdo ahorita, no, actividades económicas en los arrecifes de coral se dan y no está mal que se den siempre cuando este, haya un manejo, verdad, la idea no es como sacar a todo el mundo del arrecife, sino que, por ejemplo, trabajar la zonificación, que hayan sitios donde se puedan realizar actividades y otras en las que no, y aquí en el país, por ejemplo, les cuento personalmente, este, en los arrecifes en sí es solamente con cuerda y usualmente los, cuando tiran trasmayos se les queda entre el arrecife de coral, entonces no pescan mucho, entonces, esa es una de las ventajitas que tienen los corales, es un libero y los peces que vamos a encontrar acá son de tallas muy pequeñitas, entonces el interés se va más bien hacia donde se desplazan estas especies de interés comercial, entonces, más o menos va ahí, no queremos como que la gente se desligue, pero lo que queremos es que aprendan a valorarlos y a disminuir el impacto que pueden tener, y se pueden hacer trabajos regionales más grandes, hay muchas redes más que de fijo tienen trabajos más intensos, pero los que yo conozco son más como en temas de concientizar a la población para tener un menor impacto. Tatiana, en algunos trabajos de restauración de corales hacen referencia a que es importante conocer el clavo de zoosantela que tienen estos, ¿ustedes han pensado hacer estos estudios o qué piensan al respecto, cuándo son necesarios? Siempre que se pueda. El asunto acá es como, como les decía, cuando uno planifica es, cuando nosotros planificamos intervenciones en restauración de recifes de coral, si fuese posible deberíamos trabajar con todo. O sea, trabajar de verdad, como les digo, nosotros no hemos logrado, por ejemplo, hacer el estudio de genética que nos permita respaldar que de verdad la colecta en el golfo dulce que hicimos de las especies de coral y de los diferentes sitios, realmente son genotipos distintos, aunque uno puede ver que unos crecen más rápido que otros, que otros resisten cosas, más cosas que otros. Entonces, trabajar con la genética propiamente de los corales para poder asegurar la diversidad genética y más cuando mi intervención lo que busca es propagar asexualmente los corales, es clave. Y si nosotros pudiésemos entenderlo, muchísimo más. Lo que yo creo es que con los recursos que cada organización y cada institución tiene, es tratar de hacer lo más que se pueda e identificar esos vacíos para luego ir complementándolos. Pero, si fuese posible trabajar desde el inicio con genética de corales de sus antelas, mínimo, desde el inicio. Y nosotros lo estamos planeando también. También abordarlo. Muchas gracias. Dice Eduardo Basilio, perdón. ¿Qué importancia tiene el tipo de especie para la restauración de nuevas áreas coralinas? ¿Hay alguna especie que no se pueda cultivar o trasplantar? Sí. Hay especies, por ejemplo, como las que yo les comentaba, que el problema que tuvimos fue más la técnica que nosotros usamos. No es como que no sea cultivable o trasplantable, sino que la técnica todavía, la que funcionó, la que estamos utilizando, pues no fue tan óptima. Pero este porites, por ejemplo, un colega hizo su tesis de licenciatura en un acuario y la puso a cultivar y crecen súper bien afuera, digamos, en laboratorios, cuando no tienen como toda esta complejidad ecológica, que es la que no hemos logrado por lo menos nosotros entender u optimizarla. Y además de esto, sí hay especies que pueden funcionar mejor y ahí es donde nos tenemos que dar otra tarea. Por eso les digo, de verdad, es demasiado importante la planificación de este tipo de proyectos porque, o sea, podemos, hay especies que crecen rápido. O un ejemplo en tierra que a mí me gusta siempre poner mucho, en la zona sur se trabaja mucho la reforestación de bosques y han encontrado que un árbol que se llama la palma es el objetivo de restauración de ellos porque la palma crece muy rápido y crea las condiciones para que los árboles de interés naturalmente lleguen al sitio, o sea, se dé esa restauración, es como un efecto en cadena. Entonces nosotros, por ejemplo, pensamos que, y sabemos que posilopora es un coral ramificado de crecimiento rápido, por su forma rápidamente empieza a ser colonizada por crustáceos que son simbiontes específicamente de esta especie o de este género de coral y creemos también que si nosotros trabajamos con posilopo, esto poco a poco va a ir generando mejores condiciones en el sitio. Lo que sí es cierto es que nos falta entender muchísimo temas de sucesión ecológica, que sí tenemos muy claro en tierra y que nos facilitaría en la vida muchísimo poder hacer más investigaciones que nos permitan entender pues como el papel que juega cada especie y poder hacer intervenciones más activas. Lo que sí es importante es entender cuáles fueron las especies que formaron el arrecife de coral donde yo estoy trabajando y tratar de asegurar trabajar con un poco de todas ellas. Yo no quiero trabajar nada más con una especie o un género de coral porque usualmente los arrecifes no funcionan así o el ecosistema no es así. Entonces, yo estoy tratando de recuperar algo que tuve. Entonces, tener esa información pasada me va a hacer ser más eficiente y más seguro en mi intervención. Entonces, van a ser diferentes las especies. Dice Carito Mejía, muy buenos días, interesante información. ¿Cómo afectan los microplásticos a los corales? ¿El aumento de las emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera cómo les afecta? Ok. Microplásticos, para ser sinceros, yo, o sea, no he estudiado ni hemos hecho mucho. He leído artículos que es muy interesante porque de hecho había leído un artículo que parecía más bien cómodo que tendía a comerlo y en una conversación con colegas lo que se había concluido es que, o sea, hay un vacío de conocimiento. No sabemos qué pasa después cuando el plástico está dentro del coral, cómo puede afectar propiamente sus funciones o su fisiología, ¿verdad? Entonces, creo que ahí es donde hay que empezar a dirigir las investigaciones, pero sí se sabe de que perfectamente lo, o sea, se lo come, pero que yo no haya, no he leído como nuevos artículos que hablen propiamente de qué pasa después en el resto del proceso. Con las emisiones de dióxido a carbono es mucho a lo que afecta porque, bueno, los océanos sabemos que realmente son como, son lo que nos mantienen frescos. O sea, aquí los océanos y la atmósfera trabajan en conjunto. Siempre entendemos cuando hablamos del clima o cuando hablamos de estos cambios, no sé por qué, o nos enseñaron tal vez tradicionalmente a pensar que es la atmósfera, ¿verdad? La que todo es esto que tenemos acá o los árboles. Entonces, realmente el océano absorbe mucho de este dióxido de carbono y cuando nosotros hablamos de los cambios en el océano, estamos hablando a nivel exponencial, ¿verdad? Yo digo, va a aumentar 1.5, yo no se imagina 1.5 grados centígrados con la facilidad que en los trópicos, eso pasa, ¿verdad? Pero en el océano, 1.5 implica mucho y más para los corales que están en sus límites de tolerancia. Y el dióxido de carbono tiene uno de los grandes problemas con el cambio climático para no alargar mucho la explicación, es por ejemplo la acidificación oceánica. Entonces, el aumento de CO2 que tenemos en la columna de agua va a desequilibrar la química del agua que naturalmente, por ejemplo, todos los organismos que crean estos esqueletos de carbonato de calcio tienden a hacer como ese balance entre carbonatos, pero con mucho CO2 simplemente disminuye la disponibilidad de carbonatos, por ende, estos organismos no tienen disponibles para crear su esqueleto, son esqueletos muy débiles, este, los, el reclutamiento de corales muy poco también porque toda la química se empieza, este, a desequilibrar y empiezan a hacer ambientes muy difíciles para los corales, bueno, y no solo los corales, todo lo que nos comemos, digamos, como los bivalvos u otros que, que realmente ocupan de estos carbonatos, entonces, es mucho y el océano, lo que sí hay que entender es que ocupamos el océano saludable para que pueda hacer todo esto, absorber, absorber parte del dióxido de carbono que estamos emitiendo y los cambios que causa, como les digo, son exponenciales, yo creo que hay que entender eso, un cambio de 0.5 de cualquier cosa es mucho en el océano. Gracias, Sofía Solorza nos dice, buenos días, felicidades por su ponencia, muy bella. ¿Cuáles fueron los desafíos de la implementación de los viveros? ¿Podría haber algún impacto negativo de los supercorales? Bueno, de lo que nos pasó, como les digo, ahí pusimos los corales, ¿verdad? Uno con toda la ilusión, así estudiante, imagínense ustedes, hacen su experimentito y ponen los corales en los viveros y llegan a monitorear con un plan, las hojas, todo así, perfecto, como uno lo planeó en tierra y llegar y no encontrar los corales, es como, ¿qué hacemos? Porque además, aquí en tierra, nosotros nos podemos sentar y poner atención a lo que pusimos, a la parcelita, al experimento, pero debajo del agua el tiempo es muy limitado, no pasamos ahí, cuando nos vamos, ¿qué sabemos? ¿qué pasa? Entonces, lo primero, eso fue como el shock, ¿verdad? Este, uno de los principales retos. Luego, podría decir, bueno, no, la parte, con la parte social nos ha ido muy bien y fue muy bueno que desde el inicio lo empezáramos y, yo creo que principalmente eso, como, como, esos detalles. Ah, bueno, cuando, como organización empezamos, algo muy interesante, empezamos a buscar fondos, uno piensa que cuando uno busca como organización fondos, tal vez el reto que uno piensa es como, no sé, como cuántas hectáreas, que fue una de las preguntas también, pero cuántas hectáreas se pueden restaurar o temas así, verdad, como más de tangibles, pero fue muy interesante que el reto más grande fue explicarle a la gente aquí en Costa Rica qué son los corales, dónde queda el golfo dulce, por qué es importante restaurar los arrecifes de coral y realmente, o sea, cómo, cómo funciona. Entonces, fue como, o sea, más bien, el reto fue educación, el vacío de conocimiento, para mí eso fue como sorprendente y un reto bastante grande, verdad, porque literalmente es como devolverse al inicio y empezar a hacer una estrategia distinta cada vez que llegábamos a un sitio. Entonces, eso fue un reto bastante interesante y, y alarmante, que por eso trabajamos mucho la parte de educación. La otra pregunta era el efecto que tiene a los supercorales. Este, sí, de hecho, por ejemplo, en Hawái, hay un laboratorio donde se ha estado trabajando mucho esto, este, el tema de la evolución asistida, por ejemplo, haciendo estos cruces genéticos, pero, por ejemplo, no hay permisos para meter estos supercorales al arrecife y si pueden implicar un riesgo, verdad, literalmente estamos, estamos poniendo a prueba corales a condiciones en el futuro que no tenemos ahorita. Entonces, ponerlos aquí con las condiciones que hay podrían convertirse en un problema bastante, bastante grande para el ecosistema, para las especies que ya están, que naturalmente se han ido adaptando a las condiciones o climatando. Entonces, este, yo amo el Pacífico nuestro, el Pacífico oriental. Entonces, lo que podría decir es que yo pienso que es muy valioso trabajar en estas regiones que naturalmente, el Pacífico oriental, naturalmente, tiene condiciones muy difíciles, sus temperaturas extremas, temperaturas, por ejemplo, muy altas, y sitios muy, muy ácidos, en donde tenemos corales. Entonces, como dice don Jorge, digamos, el Pacífico tropical oriental, realmente es como una ventana de investigación al futuro. Entonces, yo creo que entender los supercorales podemos, hay cosas que podemos hacer aprovechando los sitios que naturalmente tienen estas condiciones, y los supercorales hay que trabajarlos. Es un tema que a mí me gusta mucho, pero es un tema de mucho cuidado. El riesgo es bastante alto desde donde lo veamos. Alberto González te felicita y dice excelente charla. Es posible que los proyectos de restauración coralina puedan aplicarse a los países de la región, sobre todo en el Pacífico oriental, y cuál es el apoyo que este tipo de proyectos ha tenido en la región. Bueno, como ustedes vieron en los cuatro principios de restauración ecológica, estoy súper insistente con eso. Este, algo muy importante es entender el pasado o las condiciones propias del sitio. Entonces, yo creo que donde haya corales es un sitio perfecto para trabajar. Lo que me ha funcionado a mí a ciencia cierta en el Pacífico Sur de Costa Rica, se va a tener que adaptar de cierta medida en el Pacífico Norte de Costa Rica. Entonces, en México realizan un trabajo muy fuerte también de restauración de arrecifes coralinos, pero tienen mucho material biológico. como nosotros empezamos y tuvimos que llamar a un experto porque no encontrábamos las colonias. Ellos tienen muchas colonias que están quebradas. Entonces, lo que están haciendo es tratando de hacer trasplantes directos, fijando el material que está ahí al sustrato, dándole como ese manito, verdad, para que el ecosistema vaya sosteniendo su poquito. Entonces, por este momento, tal vez por ahora a ellos no les hace falta empezar a cultivar corales, pero también depende del objetivo, porque si uno, nosotros podríamos tratar de tener técnicas que nos permitan intervenir cuando sea necesario. Entonces, sí es bueno comunicarnos, entender, por ejemplo, con Joan hemos hablado y Joan siempre dice que nos ha contado con los poritas, por ejemplo, que es lo que principalmente tienen allí. Entonces, qué nos ha funcionado a nosotros, qué les podría funcionar por allá. Sí, es replicable y yo lo que siempre recomiendo es, desde hace un tiempo, unos ocho meses, nueve meses mínimo, para poner a prueba las técnicas, porque naturalmente en el océano, las condiciones son súper diferentes en todo lado, puede funcionar, puede no funcionar. Entonces, es importante. Apoyo regional, no sé cómo, desde qué punto responderlo. Puedo decir que desde la red que hicimos a nivel regional en el Pacífico Oriental, ha sido muy interesante y creo que todos estábamos deseando, como hablar del tema y reunirnos y tener un espacio y decir qué me ha funcionado, qué no les ha funcionado. Entonces, crear este tipo de espacios y plataformas donde uno puede intercambiar información es demasiado valioso. Apoyo de otro tipo a nivel regional, pues, no sé, no sabría como a qué referirme, porque ya la colaboración a nivel países, como les digo, tal vez aprovechar redes que ya existen, como el Corredor Marino, y que tal vez en algún momento se pueda complementar un tema de restauración o de corales, o organizaciones que estén creando redes, pero, no sé si responde, pero más o menos por ahí. A nivel de investigadores o personas en el agua, el apoyo ha sido bastante, bastante bueno. Nos comunicamos muy bien. ¿Cómo considera que ha sido el impacto que vivimos ahora ante el escenario del COVID-19 a este tipo de proyectos? ¿Cómo afecta el COVID a la restauración coralina? Básicamente. Bueno, creo que a la conservación pueden haber escenarios, no estoy segura porque yo estoy igual que ustedes, yo lo sé, estoy en medio de esto, no sé muchas cosas todavía. Mi temor a lo que pienso es que hasta cierto punto sí va a afectar, por ejemplo, los fondos de investigación, tal vez un poco se van a ver afectados, un poco más difícil de accesar, verdad, a ellos. Este, creo que también algo que sí he vivido, es como ese dilema personal, como en ese momento que vivimos una crisis sanitaria y humana tan fuerte, o sea, que difícil es que yo esté hablando de que los arrecitos de coral están en peligro, pero al mismo tiempo, verdad, o sea, hay que hacerlo porque perder un ecosistema implica que la calidad de vida así directamente disminuya y que este tipo de problemas, o sea, se incrementen muchísimo más en comunidades o sitios donde no, no hay buenas condiciones ni una buena calidad de vida. entonces, es complejo sacar el tema cuando todo el mundo está tan metido en tratando de sobrevivir, realmente creo que sobrevivencia, este, pero, pero creo que, creo que es un reto a futuro, pero sí creo que hay fondos todavía y que, y que, y la preocupación sigue, digamos, el cambio climático no se va, entonces, creo que tal vez necesitamos ser como un poco más fuertes, sacando el tema del cambio climático y lo que estamos perdiendo, para, para volver a tener un poco de atención a ecosistemas marinos, pero, podría afectar, esperaría que no, entonces, ojalá que no. Sí, realmente la pérdida de biodiversidad y cambio climático, traen problemas, este, mucho más grandes, verdad, y, y como tú dices, no se van, todavía están viniendo, entonces, hay que abordarlos. José Caballero, manda saludos, dice muchas gracias por la información, Eduardo, Basilio nos dice, muy buena charla, saludos desde Suecia, y, eh, la última pregunta, quizás que vamos a dejar el espacio, es de Abigail Beltrán, que menciona, hola, buenos días, gracias por compartir esta charla con nosotros, ¿saben cuál es la tasa de crecimiento anual aproximada de las especies que utilizan en la restauración coralina? ¿Cuáles son las acciones que tienen previstas para frenar las causas que ocasionan estrés en los corales en su comunidad? Bueno, bueno, con el estudio, con la tesis que yo trabajé, ahí estuvimos a prueba, realmente, por ejemplo, con poritas, que tuvimos una sobrevivencia bastante baja, obviamente, también el crecimiento se había afectado, porque, cuando nosotros llegábamos a hacer el mantenimiento de los viveros, lo que veíamos, digamos, este es el disco de cerámica, lo que veíamos es que se pegaban, por ejemplo, siripedios o macroalgas crecían muy cerca de ellos, entonces, mataba, por ejemplo, una parte del coral, entonces, perdíamos, era como más menos el crecimiento, ¿verdad? Perdíamos ejido vivo, les quitábamos lo que estaban compitiendo, lograron recuperarse un poquito, entonces, ahí fue bastante bajo, fue como de 0.2, por decirles algo, centímetros cuadrados por mes. Con pavona gigantea, fue bastante bien, realmente tuvimos, dependiendo de la estación, porque esto es importante también, ¿verdad? Usualmente en el verano, que hay buena penetración de la luz y demás, este, podíamos tener tasas de crecimiento de 4 centímetros cuadrados por mes, pero cuando no era así, podían ser 2 centímetros cuadrados, bien, bien, pero es una especie o un género que crece, que crece muy bien en los viveros, y con posilópora, es bastante, mucho más, este, ahorita no recuerdo, porque son centímetros cúbicos, pero eran como 100 centímetros cúbicos, ahorita lo busco, porque no me acuerdo bien lo de posilópora, pero estos son los que crecen muchísimo más rápido, y de hecho el problema que tuvimos con los posiloporios, es que nos costaba mucho definir la metodología para medir el crecimiento, una metodología que no fuera invasiva, porque es con fines de restauración ecológica, entonces yo no quiero matar la colonia, este, yo lo que quiero es una técnica que yo pueda medir en el tiempo, y que pueda replicar, y que pueda educar a las personas locales para que nos ayuden, entonces, fue bastante complejo, hasta que llegamos como a eso, bueno, vamos a medir como el volumen, tomando tres medidas, entonces ahí por eso fueron poquitas, este, colonias, entonces más o menos son como las tasas de crecimiento, a veces mucho mejor, hay especies que les va mucho mejor en el verano, como posilópora, este, como los posiloporios, o, o los pavones, y con porites ahí estamos tratando de optimizarlo, este, la otra pregunta era los factores, verdad, que, que, las acciones para reducir, este, el estrés de los corales, ajá, acciones como antropogénicas, o sea, como para disminuir los factores antropogénicos, o, la pregunta dice, ¿cuáles son las acciones que tienen previstas, para frenar las causas que ocasionan estrés en los corales? Ya, bueno, los viveros en sí funcionan como este sitio, en el que yo les doy condiciones más limpias, por decirlo así, yo creo como un tipo spa para los corales en los viveros, pero lo que nosotros intervenimos es relativamente poco, porque lo que hacemos es limpiar, o sea, les quitamos como un vivero que nosotros podamos tener en tierra, quitamos todos los competidores, que sean un problema para ellos, entonces, yo quiero que ellos crezcan, eso es lo que, en los viveros lo que queremos es que los corales crezcan, entonces, una de las medidas que tenemos es dar mantenimiento, lo más que podamos por mes, para poder evitar ese estrés, que es propio del sitio, con factores o amenazas más del sitio, digamos, como locales del Golfo Dulce, no estamos trabajando tan fuerte, verdad, porque no somos tantas personas, y es un tema bastante complejo, lo que tratamos de hacer es como dar como muchas charlas, así como les decía, trabajar en incidencia política, o tratar de complementarnos con trabajos, organizaciones que trabajen en tierra, pero, o sea, por ejemplo, no hemos trabajado nada con temas de cultivos, de agroquímicos, que sabemos, porque en el Golfo Dulce, por ejemplo, entran muchos ríos, y hay muchos cultivos en la parte alta, entonces, este, es un trabajo por hacer, por lo pronto, y personalmente, lo que hemos hecho es trabajar mucho en educación, o sea, diciéndole a la gente, los arrecifes de coral existen, y todo lo que nosotros hacemos en tierra, tiene un efecto en el mar, y eso es demasiado fuerte, porque se nos olvida mucho, o sea, una persona que vive acá en la ciudad, por ejemplo, o sea, nunca pensamos de que si yo va a tener, o sea, nos perdemos en el camino, nunca llegamos al mar, entonces, este es lo que más hemos trabajado, educación, y, y con el gobierno un poco, aconsejando el Ministerio de Ambiente, en temas de arrecifes coralinos, y específicamente la restauración de arrecifes coralinos. Sí, también el tema de políticas públicas, es importante abordarlo, ¿verdad? Muchísimas gracias Tatiana, realmente ha sido información muy valiosa, de tema novedoso para la región, me gustaría saber si quieres dar algún mensaje final. Sí, bueno, yo creo que, algo muy importante, me imagino, no sé que tan involucrados están con la parte marina, pero, de verdad, los arrecifes de coral son increíbles, una de las experiencias más bonitas, que yo puedo decir, para mí trabajar en este tema, ha sido estar ahí, o sea, ver, ver los corales, verlos crecer, entenderse, o sea, llega el punto, como son tantos años, y todos los meses, y demás, que uno ya se vuelve parte, entonces, creo que, todos, y más las personas, que, que tienen la oportunidad, y sienten esto mismo, por el mar, y por los arrecifes de coral, nos, nos ponemos en una, tenemos la responsabilidad, de compartir el mensaje, y tratar de que las personas lo entiendan, y otra cosa, con lo que siempre me topo, es que las personas dicen, es que si yo fuera biólogo, yo podría hacer algo, y no, todos podemos hacer algo, realmente, los biólogos, o las personas que trabajan propiamente en este tema, ocupamos complementarnos, ocupamos comunicar, y no tenemos a veces el tiempo, las herramientas para comunicar, o el tiempo, y las herramientas para educar, o el tiempo, o sea, es que de verdad, todas las carreras, o todas las personas, tienen ese pro, que deberíamos empezar a trabajar, más bien juntos, complementándonos, en lugar de tratar tal vez, como de, ah, si yo hubiera, si yo hubiera podido, pues, entonces, creo que todos tenemos un efecto, y un valor, en esta lucha, que tenemos todos, contra el cambio climático, y pues nada, la verdad, muy, muy, muy agradecida, y motivarlos a todos, a que hagan lo que les gusta, y ojalá que tenga un impacto positivo, en el mundo, entonces, demasiadas gracias. Gracias Tatiana, realmente ha sido un placer, poder conversar contigo, este día, y gracias al público, también, que nos escucha, por estar pendiente, por sus preguntas, por sus comentarios, y solo quiero, eh, invitarles entonces, a que sean en sintonía, con nosotros, la próxima semana, en la sección de ciencia, en los océanos, vamos a tener, el día lunes, eh, 6 de julio, un foro, que se titula, hablemos sobre la investigación científica, en Arrecifes del Salvador, este va a estar, eh, con la participación, de varios estudiantes, y profesionales, que conforman un equipo, eh, de trabajo, en la temática, de interés de Arrecifes, eh, que se llama, hablemos de Arrecifes, en el Salvador, así que, también acompáñenos, en esta actividad, a las 10 de la mañana, siempre en la misma sintonía, de Facebook Live, del colegio de biólogos, eh, y luego, el viernes 10 de julio, tenemos al doctor José Luis Carballo, el ex jefe de la unidad académica de Mazatlán, del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, y nos va a compartir la charla, una mirada actual a unos viejos conocidos, las esponjas. Entonces, eh, por favor, síganos acompañando la próxima semana. No me queda más que agradecerle al público que ha estado en sintonía, y agradecer también a los organizadores de estos eventos, la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación, Capítulo El Salvador, Colegio Salvadoreño de Biólogos, el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Davidia, y también el valioso apoyo del Museo de Historia Natural de El Salvador, del Ministerio de Economía, el Fondo de Inversión Ambiental de El Salvador, la Asociación de Estudiantes de Biología, el Instituto para el Crecimiento Sostenible de la Empresa, y la Asociación Paso Pacífico. Recuerden que si ustedes no lograron ver completo el segmento de hoy, o otras charlas anteriores, si también quieren volverlas a visualizar, están en el canal de YouTube. Ustedes pueden buscarlo como Colegio Salvadoreño de Biólogos, y perfectamente ahí pueden entonces ver todas las jornadas que hemos tenido, incluyendo la sección de medio ambiente. Bueno, con eso me despido. Agradezco de nuevo a Tatiana por estar con nosotros. Esperamos que tengamos futuros esfuerzos de este índole para trasladarle también más al público sobre el quehacer que estamos trabajando en la región. Muchísimas gracias. Nos vemos a todos.